Situado en una casa en las inmediaciones de la estación ferroviaria Atápovo, en Rusia, Lev Nikolaevich Tolstoy vio por última vez el ocaso, dejando para la posteridad una profusa obra literaria. Una neumonía tan implacable como sus pensamientos fue la encargada de llevarse al hombre que, tras su prolongada barba blanca e inquisidora mirada, escondía un profundo amor hacia la vida, la paz y el bien común. Letras que resumen su vida bondadosa pero contrariada ante el desarrollo de la sociedad de su época y su existencia, etiquetada como vacía y autosuficiente por él mismo. Tras una juventud por momentos fundida en la disipada vida aristocrática de Moscú, fue pasados los años 50 de edad que emprendió una extenuante búsqueda de valores morales y sociales que encontró en el Evangelio cristiano a la par que escribía una de sus obras cumbre, Ana Karenina, en 1877. León Tolstoy siempre sintió empatía por los campesinos. A mediados de sus 30, después de numerosos viajes por Europa, abrió en Jasnaya, Polonia, una escuela para niños campesinos en los que aplicó sus métodos pedagógicos, criticados por sus contemporáneos pero muy afines a la educación progresista moderna. En el nombre del escritor ruso yacen las letras de uno de los literatos insignes de la narrativa realista y de la literatura mundial, a la altura de íconos como Cervantes o Shakespeare. Los pensamientos del escritor ruso, por momentos radicales, a opinión de su mujer, tornaron su matrimonio insostenible. Causa probable para que Tolstoy, con 82 años recién cumplidos, se escapara de su casa en Jasnaya, Polonia, y muriera el 20 de noviembre de 1910 en aquella fría estación eslava. Con información de Raúl Baena, Notimex.